En su último informe de seguridad, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, destacó que la reducción de la inseguridad en México se debe a las acciones de prevención y a la implementación de programas de bienestar social. En conferencia matutina ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, Rodríguez resaltó que los resultados en materia de seguridad se deben al trabajo integral del gobierno de todos los rincones del país. Durante la presentación de los resultados, Rodríguez enfatizó la importancia de las acciones de prevención del delito, así como de los programas sociales que buscan abordar las causas de la violencia en el país. El gobierno del presidente López Obrador priorizó la atención a las causas que generan la violencia mediante programas sociales, el combate a la corrupción, el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y la coordinación de esfuerzos. En las 1.459 reuniones del Gabinete de Seguridad, se dio seguimiento y coordinó los esfuerzos para combatir la delincuencia y proteger a los ciudadanos a través de acciones contundentes en materia de seguridad. En un video presentado durante la conferencia se mostraron los logros alcanzados por el gobierno en materia de seguridad. Rodríguez destacó que los resultados positivos son producto del esfuerzo conjunto del gobierno en la implementación de políticas integrales que buscan garantizar la paz y la tranquilidad de los ciudadanos.